A través del boletín oficial se reglamentaron cambios para el registro de firmas digitales que ahora también se van a poder hacer de forma remota. ¿Vemos de qué se trata? Sí, lo que se anunció es que se va a simplificar justamente la gestión y la cantidad de procesos que se van a poder autenticar con firma digital. ¿Qué significa esto? Que va a haber un montón ya de trámites que vamos a poder nosotros autenticar desde un dispositivo móvil o desde nuestra computadora de escritorio sin necesidad de acercarnos a una oficina presencialmente. ¿Todo tipo de trámites o alguno en particular? Se habla de muchos trámites a nivel todavía gobierno. ¿Puede haber algún tipo de falla en el sistema en el momento que alguien quiera hacer una firma digital? ¿Cómo puede ser que esté controlado o supervisado eso? Bien, los sistemas de firma digital, como mencionaba recién, ya hace años que tienen su nivel de maduración, pero por supuesto la tecnología en un punto puede fallar. Sí lo que hay que tomar mucha conciencia, acá el factor más importante, es la seguridad del usuario, porque justamente vamos a estar validando nuestra identidad y dando por aprobado un trámite, firmando un contrato, aceptando alguna obligación. Entonces acá lo que más vamos a tener que estar velando es nosotros como usuarios finales no compartir ninguna clave, como hoy por ejemplo pasa en la firma digital de la Agencia Federal de Ingencios Públicos, la AFIP, que está asociada a nuestros datos biométricos, o sea, nosotros ahí también tenemos una firma digital que usamos muchas personas casi todos los días, entonces tampoco le tengamos miedo a este tipo de innovaciones que en definitiva buscan que los trámites sean más rápidos y que por supuesto validen más fácil la identidad de las personas. ¿Oye seguís con el gobierno cuando dice que esto va a ofrecer más libertad a las personas? Sin duda va a ofrecer más libertad de movimiento, o sea, de alguna manera romper la burocracia de tener que estar presencialmente para hacer algunos trámites y que yo lo pueda usar desde la comodidad de un dispositivo móvil en cualquier parte del mundo, sí, va a dar más libertad.